Es el verdadero y legendario Super Saiyajin Kakaroto, tú serás el primero en morir, más vale que estés preparado Dios va a matar, va a acabar con todos Porque es el monstruo, es el legendario Super Saiyajin Vegeta, tú eres un Saiyajin de raza pura Parece ser que tú has sido el único que entiende cuáles son los terribles poderes de mi hijo Broly Solo que ya es demasiado tarde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!